No, venga, ¿eh? Mira, ¿qué pasa? ¿dónde pones o qué? ¡Aaah! 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 ¡Venga, Carlos! Ponte que iras. ¡Ponte que iras! ¡Ves pona piscita! ¡Ada! ¡A ver, joder! ¡Mira que entré! ¡Joder! ¡A ver! ¡Pues venga, Luis! Esto queda en empate. ¡Tú no llegas, eres maricón! Sí, pero esto queda en empate. ¡No te puedes aguantar aquí! Tu mano tiene que estar... O sea, pero él tampoco. No, se está poniendo solo, se está poniendo. ¡Eh! Yo tengo una mano en el aire. Estoy fumando. Haz cabra destilada, va a perder. ¡Venga, Luis! ¡Fuma nada! ¡¿Quién plantó?! ¡¿Quién plantó?! ¡No! ¡Eso fue lo que te vengo! ¡No tengo nunca derechita! ¡Handle nunca derechita! ¡Handle nunca derechita! ¡Con la derechita no tengo fosa! ¡A ver, Luis! ¡Tira! ¡Tira, Luis! ¡Buah! ¡Para, para! ¡Mi reventa! ¡Eh! Quiero yo otra vez contra Luis, pero con la derecha. Déjamelo otra vez con la derecha. ¡No! ¡No! ¡Con la izquierda! ¡Jajajaja! Quiero probar con la izquierda. ¿Con la izquierda? ¡No! ¡Venga! ¡Para, con la derecha! ¡Mani vela! ¡A que puta! ¡Amarrándonos la balcota al otro lado! ¡Vamos Vicky! ¡Hicime a la mesa! ¡Mani vela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Un manivela es contra un gato! ¡No! ¡Yo con la derecha no tengo! ¡Déjame probar con la izquierda! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Javi! ¡Vamos Luis! ¡Levanta Luis! ¡Vamos! ¡Para tú de ahí no bajas! ¡Con la cabrera! ¡Con la cabrera!